Los usuarios no solamente consumen los contenidos que están en internet, sino que muchas veces se dedican a modificarlos y a crear contenidos nuevos. Hacer variantes de la característica introducción de la serie Game of Thrones es ya casi un deporte por sí mismo. La última versión de estos homenajes es especialmente memorable. Se trata de una enorme maqueta animada de papel en la que hay más de 7600 piezas recortadas al detalle. Los especialistas del estudio italiano de diseño Dadomani son los responsables de esta creación que se limita solo a la ciudad de King's Landing. El trabajo es un encargo de una marca de artículos de papelería que celebra con este video el lanzamiento de una edición especial de libretas inspiradas en Juegos de Tronos. Toda una pequeña obra de arte.